Tu trayectoria política Yo fui presidenta del DIF en el municipio de Tlalnepantla, que es uno de los municipios más grandes y más importantes en el Estado de México. Y justamente en el DIF me enfoqué a crear muchos programas que no solamente dieran asistencia social, lo cual es el objetivo del DIF, sino también trabajar mucho hacia el desarrollo social. Eso me permitió crear muchos proyectos como la Unidad de Desarrollo y Educación para la Tercera Edad, el Centro de Capacitación e Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, el Centro de Desarrollo Integral para la Mujer, en fin, proyectos que realmente llevaran a la gente hacia su desarrollo. Eso pues evidentemente me permitió trabajar de cerca con mucha gente. Más allá de la política, ¿quién eres? Yo soy psicóloga de profesión, muchos años trabajé en la iniciativa privada como doctora, como docente, como capacitadora, como psicoterapeuta, también soy psicoterapeuta, y bueno, eso me permitió formar un mapa de los problemas sociales que estamos viviendo y es lo que me ha motivado para querer seguir trabajando para la gente en este gobierno. Tus objetivos en la legislatura Durante mi campaña hice tres grandes compromisos o tres grandes propuestas. Una que va enfocada a impulsar el desarrollo social, otra que va enfocada a impulsar el desarrollo municipal y otra que tiene que ver con la seguridad sin violencia. Esto es apostarle mucho a las acciones de prevención. Tu reforma prioritaria ¡Ay! Esa es una pregunta muy difícil. Pues mira, yo creo que hay grandes, grandes necesidades. Para mí es muy importante, insisto, el tema de la prevención. Creo que sería muy, muy importante apostar a temas de los jóvenes, de la educación, que son, yo creo, la base para resolver los grandes problemas que tenemos hoy en día en nuestro país. Reelección legislativa. ¿A favor o en contra? No, no, porque yo creo que, bueno, hay una constitución, mi partido también pues sigue ciertos principios y cierta ideología y yo creo que más bien tendríamos que analizar la posibilidad de ampliar quizás un poco en un año el periodo legislativo, no lo sé, tendremos que platicarlo con nuestra bancada, pero yo creo que más bien tenemos que enfocarnos a trabajar, a dar resultados porque la gente confió en nosotros, por eso estamos aquí y pues yo creo que habría que analizarlo a detalle. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Mira, yo creo que es en gran parte por dos cosas. Una, que es muy importante, que no todos los legisladores toman con la seriedad y con el profesionalismo que requiere el estar aquí, pero también la otra es que hay una gran desinformación de la gente. A veces la gente no sabe lo que hace un legislador, no se informa de las iniciativas, no se informa del trabajo que hay en la Cámara y yo he tenido la oportunidad desde antes de visitar la Cámara, de visitar a algunos diputados para que me ayudaran con proyectos desde lo local en mi municipio y la verdad es que tuve excelentes resultados. Y ahora que he estado viniendo también, que he platicado con varios diputados, me doy cuenta que hay gente que trabaja muchísimo, que hay muchas herramientas aquí en la Cámara con las que se pueden hacer cosas y sin embargo la gente, la población no se entera. Entonces yo creo que aquí lo que falta es promover esta cercanía con la gente, que sepan, que se informen de lo que hacen los diputados, yo creo que se llevarían una sorpresa favorable. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Pues mira, yo creo que es un salario, como lo puede recibir cualquier persona. No hablarías de si es justo o no es justo, yo creo que todo depende de qué tanto trabajan los legisladores, qué tantos resultados están presentando a la gente y bueno, sería un tema que también podría entrar en una discusión con todo el grupo parlamentario. ¿A quién le debes tu puesto? A mí, a mi trabajo. ¿A qué político vivo admiras? Híjole, pues tengo varios. Sin duda, exgobernadores de mi estado, el Estado de México, a Ignacio Puchardo, a Emilio Chupet, por supuesto a propio Enrique Peña, son políticos de los cuales creo que podemos aprender muchísimo, sobre todo en el tema de formar consensos y de ser siempre respetuosos. ¿Tres libros que marcaron tu vida? Pues mira, yo soy psicoterapeuta y la realidad es que los libros que más me han llenado son los libros de psicología. El hombre busca el sentido, de Víctor Frank, es un libro que a mí me gusta muchísimo. Leer el Tao, por ejemplo, yo vengo, adiós, de una corriente humanista, gestaltista, que retoma muchas cosas del budismo, entonces leer también el Tao. Y bueno, una novela que a mí me gusta mucho, que es Cien años de soledad. Gracias, Marques.